Es un gusto para nosotros en Radioactiva tener al hijo. Señoras y señores, estallen el chat, los quiero leer en YouTube, porque está con nosotros en Radioactiva en esta mañana, el hijo de Don Ramón, Esteban Valdés, en El Gallo. Bienvenido Esteban, acá a esta, a tu casa Radioactiva, El Gallo. ¿Cómo estás? Feliz, Juliana, de estar aquí con ustedes y bueno, aclarar, responder, compartir y sobre todo estoy feliz de estar en este país que me ha recibido muy bien con este libro que traigo para compartir con la gente, la historia detrás de cámaras de Don Ramón. A Don Ramón ya lo conocen, ya dijeron todos los datos, pero ahora les vamos a hablar de lo que no saben. De Ramón Valdés. De Ramón Valdés, el ser humano. Exactamente. A mí me llama la atención que tenga la camiseta del seleccionado brasilero. En Brasil era el señor Madruga. Seum Madruga. Seum Madruga. O Seum Madruga, el señor Don Madrugador. Es como... Ah, mira. Un hombre sarcástico, un hombre sarcástico. Como una ironía. Lo que menos hacía Don Ramón era madrugar. Claro, exacto. O sea, Pachito, yo quiero que le presten atención al libro con permisito, dijo Monchito. Yo estuve chismoseando ya, abriendo páginas, mejor dicho, haciendo de todo. Y me encontré con una foto del Teatro al Aire Libre de La Media Torta el 10 de diciembre de 1978 en Bogotá, Colombia. Y ahí, Don Ramón, Ramón Valdés vestido con su personaje y llena la media torta. Lo amaban. Lo amaban. Qué lindo tenerte aquí. Admiración total. Este, estábamos hablando un poquito de Ramón Valdés ya como persona. De hecho, Pachito arrancó diciendo algo bien importante y bien curioso y es el rebusque. Esto pasó en la vida real, según cuenta un poquito el libro, ¿verdad? ¿Te refieres a buscar trabajo y eso? Exactamente, sí, a buscar trabajo, a pagar la renta, a no tener. Sí, eso es lo que les va a sorprender cuando lean esta historia. Don Ramón por eso es tan querido, ¿no? Porque era un ser humano real, no era un personaje realmente. Super Sam sí era un personaje, la Chilindrina era un personaje, pero Don Ramón era mi papá. O sea, por eso no lo extrañamos tanto después de 36 años que murió, porque lo vemos ahí en la televisión. Pero sí, en la vida real, todos los oficios que ven que él hacía en la vecindad, carpintería, pintura, peluquero, cocinero, vendedor, eso lo hacía mi papá antes de ser famoso para ganarse la vida, para pagar la renta. Y en la vida real debíamos la renta. Ah. Y a diferencia del señor Barriga que le perdonó o le aguantó 14 meses de renta, en la vida real, no sé si alguna vez tú has debido renta, no sé si tú, yo he debido renta, lo más que tardan es dos meses, tres, y si no, tienes que salir o vienen y se llevan la pantalla, ¿no? Y eso nos pasó, eso nos pasó más de una vez en la vida real. ¡Ay! Tremendo. Ahora que hablamos de los oficios de él, ¿él en algún momento pues estudió, pasó por muchas academias de actuación, o fue algo más como empírico que le iba saliendo? Él no estudió actuación. Los Valdés, todos, incluyendo Germán Valdés Tintán, que fue un actor de los años de la época de oro del cine mexicano, lo traían en las venas. Entonces, no estudiaron, era algo muy natural, y haciendo un poco de investigación en una entrevista que le hacen a mi papá, diciendo, oye, ¿y por qué? ¿de dónde estudiaron? Y tal, no, 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 pues es que... Y entonces, los papás de los Valdés, sobre todo mi abuela Guadalupe, Sí. Era muy bromista, hacía imitaciones, o sea, cuando había una fiesta de toda la familia Valdés, imagínate, mi abuela imitaba a las nueras. ¡Ay, no! Imitaba a las nueras. Eso es un problema. Y las nueras estaban ahí, ¿no? Entonces decía, mira, Rosalía camina así, ¿no? Porque era un poco presumida, y así, todos muertos de la risa. Y mi mamá, no, no, Araceli camina así, así, dice, como guajolote espinado. O sea, hacía bromas que eran muy, o sea, para la familia. Y de ahí, ese tipo de creatividad para hacer reír, yo pienso, o casi pudiera asegurarte que fue de los papás, ¿no? Porque no, no estudiaron nada, fue natural. Pero hay una cosa, hoy, por ejemplo, que estás compartiendo este set con Godínez y con la Popis ahí en este momento. Esteban, yo no sé, no te quiero comprometer, pero yo siento que en Colombia hemos sido muy fanáticos del Chavo, porque afortunadamente en diferentes canales hemos tenido la oportunidad, en épocas diferentes también de la vida, de ver muchos capítulos del Chavo, de Chespirito, de todo eso. Pero, ¿puede estar en el top 3 Colombia quizás entre fanáticos del Chavo, según lo que tú has observado y hablado? ¿O hay países que son mucho más top y mucho más fans de Don Ramón? Bueno, buena pregunta. De los de habla hispana. Sí. Sí, Argentina. No en el orden. Sí, sí. De los que me vienen a la mente, Argentina, Colombia y Perú. Sí, súper fanáticos. Increíble, pero no quiero parecer que fue casualidad que me traje esta polo, sin exagerar, Brasil es todo Centro y Sudamérica juntos, que aman a Don Ramón. Claro. En Brasil, o sea, es impresionante. De hecho, la mayor parte de las ilustraciones, incluyendo la portada de este libro, son artistas brasileños. Que por medio del internet yo empecé a buscar y de repente me llegaban imágenes increíbles, maravillosas, que donaron para este libro y que hacen de esta historia algo superior, ¿no? También un artista peruano, uno argentino. Sí. Y no es que a lo mejor no haya en... Imagínate, no tengo ni uno de México aquí. Ah, ok. Es algo interesante. Sí. Les voy a dar una primicia un poco y es la primera vez que lo menciono. ¿Qué será? Ah, sí. No decían, no decían. A ver, vamos. Película. Bueno. No me muero. Esta portada ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Porque está en la plataforma de Amazon, la gente lo ha comprado. Ahora estamos en Colombia, he estado en Perú, fui a Argentina, pero para la versión en portugués, porque ya lo tradujeron al portugués. En portuguesiño. Va a ser una portada de un mexicano. Ah. Vamos a cambiar esta portada. Ok. Para la edición en portugués. Sí, para que no digan después, ah, nos dejaste afuera. Entonces, el mexicano va a estar en Brasil y el brasileño está en toda Latinoamérica. Me encanta. Pero, aparte, don Ramón tenía otro nombre en portugués, ¿no? Como una traducción diferente, ¿no? Era don Ramón. Seumadruga. Seumadruga. Ya lo dijimos. Seumadruga. Es que se durmió un poco. No le dieron café. No. Pero no pasa nada. Es que es tarde. Es tarde por el paro. Retome. Corte. Corte. Retoma el paro. Sí. Hay algo. ¿Cuántos años tenías vos cuando tu papá, Ramón Valdez, estaba siendo ya el chavo? 15, 16 años. O sea, estabas en plena adolescencia. Sí, sí. Así es. ¿Y cómo te pegó esta fama que empezó a tener tu papá, que lo reconocían en todos lados, que empezaron a llamar de todas partes, que empezó también a facturar, no es cierto, que ya no se veía renta? O sea, ¿cómo lo viviste vos? Es interesante, es parte del libro, así comienza. De hecho, el libro comienza como un guión cinematográfico. Uy. Porque otro tema. Este libro es la base para una película, bioserie o documental. Bueno. En la secundaria, yo lo narro así, viene un amigo, un compañero de clase y me dice, ¿y qué sientes que tu papá sea actor y salga en la tele, sea famoso? Y yo me, así, en segundos, razoné y le pregunté, ¿y tu papá qué es? Pues, doctor. ¿Y qué sientes que tu papá sea doctor? Pues, nada. Yo le digo, pues yo tampoco siento nada. Digo, mi papá sea actor y salga en la tele. Porque crecimos en ese ambiente de artistas. No es que no lo apreciara o no lo dimensionara, ¿no? Pero sí fue algo con lo que crecimos. Tíos cantantes de ópera, locutores de radio, compositores, cantantes. Entonces, toda la familia, del lado de mi papá y del lado de mi mamá, son actores. Pero como bien explico en el libro, ¿no? En ese momento yo no calculaba, ni mi papá ni nadie, a dónde iban a llegar. O sea, estamos hablando de 50 años después. Es que ese programa se transmitió por primera vez en televisión. Y ahora ve, mi papá, Don Ramón, o sea, Madruga, sigue latente y vigente o más que nunca. Porque yo creo que se transformó ya en un ícono, ¿no? Pasó a ser una leyenda, pasó a estar en la ropa, pasó a estar en fondos de pantalla, pasó a ser dibujado por todo el mundo, ¿no? Hay algo que me gustaría exaltar acá. ¿Qué? O sea, de verdad que el libro está precioso, precioso. Y para todos los fanáticos que quieran conocer un poquito más, súper recomendado porque hay una parte de fotografías. Hay una parte de recuerdos y hay una parte en donde aparece una postal, ¿no? Que envió el señor Ramón Valdés. Sí. Me imagino que es a vos. A mí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Mi querido Peteretito. Es que Peterete es otro apodo. El Peterete. El Peterete, así le decían a mi papá en la vida real. Ya luego fue el Peterete el ladrón que mencionó antes, no sé quién de los locutores. Pero sí, yo soy el Peteretito. Dice, le pido a Dios que estés bien, te portes mejor. Sí, tu mamita chula cuida a tus hermanos y a tu mami bésala mucho y quírala más. Dios mediante pronto nos veremos. Dios, quiero... Lee como he echado las cartas en la serie. Está bastante... Un poquito borroso. Sí, sí, sí. Dice... Pensé que era un tema de colegio. Escríbele a papá, Ramón. Qué lindo esto. Sí, sí. Porque ahí se da cuenta uno que quería muchísimo a tu mamá. Pero es que hay un detalle ahí. A ver si de pronto, Esteban, nos cuentas un poquito. Pero yo tengo entendido que tu padre, don Ramón, era tan crack que cuando incluso empezó a tener un poco más de dinero por lo que estaba sucediendo, el fenómeno, un poco como que le inculcaba también a la familia, tranquilos. Esto no podemos presumir, esto tenemos que saber cómo se lleva, esto no podemos enloquecernos. ¿Es real esto que muchas veces han contado de tu papá? Sí, literal. Remontándome un poquito a la historia de lo que incluyo en el libro, ¿no? Sí. Donde debíamos la renta, donde no teníamos que comer, donde había ratas en las casas donde vivíamos. Ay, Dios. A ese grado de pobreza. Mi papá, de hecho, trabajó en una granja, ordeñaba vacas. Les ayudaba a las vacas a que su becerro naciera. A que llegara el becerrito. Entonces, imagínate ese extremo, que no lo sufrimos porque mi papá, con su creatividad y su amor, nos hizo divertirnos de esas cosas. Apostábamos a qué hora iba a pasar la rata por el techo. Mis hermanas y yo. Pero hablando de ya el cambio, el cambio de no tener nada a la fama, el dinero, las giras. Y sí, mi papá siempre se mantuvo equilibrado. Por decirlo así, a mi papá le costó mucho trabajo comprarse, ya con el dinero que tenía, un auto último modelo. Creo que tuvo uno una vez, pero a mí me compró un auto último modelo. O sea, yo iba en la secundaria, en la adolescencia. Ah, o sea, estabas con 15, 16 años. No, 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 imagina, 16 años. Hijo de la Thomas Top de México y carro último modelo y con esos ojazos que tiene. No, no, o sea. Pero mi papá nos dice, me dijo a mí, porque me lo compró a mí, pero también para mis hermanas y mi mamá. Compártalo. Compártelo, no te subas como tu tía, la que caminaba así. O sea, disfrútalo, pero compártelo. Cuando mi papá llegó a tener champán y cabear, porque ya después hicieron esas cosas, venían los amigos de su vida pasada que seguían siendo pobres, pero ahora él compartía con ellos lo que tenía. Entonces, esas son las lecciones de vida que mi papá nos dio y que sí, no te sientas más importante, no creas que eres mejor porque tienes un auto. Y de hecho, mi papá no le gustaba la cuestión del glamour. Cuando reciben... Pero oye, espectacular, o sea, no lo sabía, pero era súper fallonista. Les entregan el premio al mejor programa de televisión, de comedia en México, un tipo Oscar. Sí. Pero tenían que ir de etiqueta, ¿no? Así, de... Don Ramón de etiqueta, me imagino. Y mi papá no fue por no ponerse un traje de esos. Me mandó a mí, me mandó a mí. ¿Qué va? Me rentó mi smoking, yo fui a recibir el premio con todo el grupo, pero mi papá prefirió no ir a ponerse... O sea, para que veas la clase de personas que ya cuando tenía para ser rico o disfrutar, sí lo disfrutó, pero nunca le incomodaba mucho la cuestión del que dar bien, del que dirán. Pero sí fue muy generoso.